unaná, 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 unaná Con tu marina, mi corazón acelerá Con tu marina, contigo hago lo que sea Con tu cuerpo y mi cuerpo, tú y yo soltamos fuego Bailando mi furia, el peco de inovar Intensos movimientos de ti no me apagaré Todo lo que tú tienes te di es para que yo te digas que no Solo te digas que no Solo siempre va a tu río, no te voy a seguir Nuestra fuerza tuya, no sé que no es mi amor Ahora vale Y yo tu río, no te voy a seguir Nuestra fuerza tuya, no sé que no es mi amor Nuestra fuerza tuya, no sé que no es mi amor Estoy sudando contigo, dale Intensos movimientos de ti no me apagaré Todo lo que tú tienes te di es para que yo te digas que no Solo me digas que no Solo siempre va a tu río, no te voy a seguir Nuestra fuerza tuya, no sé que no es mi amor Ahora vale Y yo tu río, yo tu río, no te voy a seguir Nuestra fuerza tuya, 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 no te voy a ir a YouTube-FashionShift Gracias.